Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria, clarividente y guía espiritual. Un saludo para todos en cualquier lugar que se encuentren y muchísimas bendiciones. Hoy les traigo de regalo, les traigo una lámpara de aceite. Para la prosperidad, para la abundancia, para el éxito, para los negocios, es una lámpara demasiado poderosa, muy recomendada para que la puedan hacer. Ya saben que siempre les he traído otras veces lámparas de aceite. Las hay en el canal, unas cuantas lámparas, desde una piña, una calabaza. Hay una variedad de lámparas de aceite aquí en el canal, las cuales son para diferentes propósitos. Esta lámpara que les traigo hoy es muy recomendada para hacerlos, si es posible, todos los lunes. Te importa si es luna creciente, si es luna menguante, la fase de la luna no interesa. Lo que interesa es poder hacer esta vela, si es posible, todos los lunes, cuando empezamos semana. La semana empieza el día domingo. La pueden hacer desde un domingo hasta un lunes. Y también, pues si no tienen tiempo, un lunes. Hay personas que están viajando, otros no pueden. Pero si ustedes hacen el propósito de hacer esta vela, aunque sea un día en la semana, que no sea el lunes, que para mí recomendable es el lunes, pues esto es muy bueno para nuestros ancestros, para nuestros guías, para pedir esa iluminación, ese propósito también de prosperidad, de que no falte nada, de que tengamos de todo en abundancia. Esta vela también es muy ofrecida para Diosa Fortuna. Aquellas personas que tengan a Diosa Fortuna y le ofrezcan también a esta deidad alguna vela o quieren ofrecerle algo diferente, le pueden ofrecer también esta veladora a Diosa Fortuna. Esta vela es dada por mis seres. Es una receta especial de mis seres. Muchísimas de las rituales y recetas que les traigo acá son recetas muy mías, muy dadas por mis propios espíritus, por mis propios guías. No son recetas que las van a encontrar en YouTube, que las tiene cualquier persona. Así es que esta receta que les traigo hoy es completamente una receta nueva para cada uno de ustedes y estoy segura que les va a gustar muchísimo. Además, cuando la hacemos y la tenemos encendida, tiene un olor, emana un dolor tan rico, tan sabroso y lo único que pueden hacer es estar cambiándole cada vez que se está gastando el aceite, ponerle más aceite, cambiarle la mechita de vez en cuando. Cuando la mechita se apaga, le ponen una mechita nueva y bien les puede durar toda la semana esta velita. En su negocio, en su oficina, en su empresa, en su casa, donde la quieran poner. Muy recomendada, así que yo se las recomiendo personalmente. Esta lámpara para mí es muy interesante. Vamos a usar para esta lámpara una copa que tengo acá de cristal. Si no tiene una copa de cristal como esta, pueden usar un recipiente cualquiera. Menos que sea de aluminio y menos plástico. Así es que después de ahí pueden usar el que ustedes quieran, que se sientan cómodos. Ya les he dicho en otros rituales que lo más importante cuando hacemos nuestros rituales es sentirnos cómodos. Cómodos por lo que estamos haciendo en el momento que estamos haciendo también nuestros rituales. Toda esta comodidad, a veces hasta de la ropa que usamos, que esté floja, que no esté apretada, que estemos contentos. Todo esto fluye para una energía buena en un ritual. Aquí vamos a ocupar esta copa o cualquier recipiente que ustedes tengan. Aquí tengo café. Como ven, este es café que está colado. Todo el mundo debe de tener café en su casa. La mayoría de las personas toman café. El que no toma café, pues que lo haga para este propósito de esta lámpara. Este es un café normal colado de igual como se tomara, como en caso de que tomamos un café regular. Este es café colado normal. Esto es lo que vamos a usar para esta vela ofrecida a nuestros ancestros. ¿Cuántas veces les he dicho que el café se le ofrece a deidades? Yo le ofrezco café a Diosa Fortuna, como ya saben que hay que ofrecerle café. Hay muchos otros seres que se les ofrece el café. El café es indispensable que esté siempre en un altar. Todo altar que tenemos debemos de poner de vez en cuando, por lo menos los lunes. Ofrecer un café que esté bien cargado, bien rico, bien fresco. Poner una tacita de café ofrecida a nuestros ancestros, a nuestros guías. Debe de haber un cafecito. Si ya ustedes tienen alguna ser, alguna deidad que le ofrecen, pues le ponemos esa tacita de café a esa deidad directamente. Pero si no, la ofrecemos para todos nuestros guías que les gusta el café. Vengan que aquí les tenemos café. Se les hace ese llamado. Pues aquí tengo café para que vean. El café es otra herramienta mística, muy espiritual y la podemos usar. Tanto ahora les voy a enseñar a hacer esta veladora, como igual también si un día tienen café que sobra, pueden ponerlo en una cubeta. Le pueden poner un poquito de miel de abeja o azúcar morena. Un poquito de perfume. Se dan un vallito normal. Y con esta agua que han hecho con este café, se la pueden tirar encima también. El café es maravilloso. También pueden poner café en la entrada de su casa, regar, pringotear café en la entrada de su casa. Eso trae también las buenas energías. El café es muy importante a nivel espiritual. Pues vamos a poner café para esta lámpara. Tengo también aquí trigo. Esto es trigo que tenemos. No es harina de trigo. Esto es trigo que está molido. Trigo normal. Tengo también, por otro lado, esto que se llama ajonjolí. Todo el mundo conoce el ajonjolí donde quiera hay. En todos los supermercados se encuentra ajonjolí. También se encuentra para las comidas, porque se cocina comidas con ajonjolí. En muchos países usan mucho este ajonjolí para cocinar. Tengo también anís, pero este es anís de hacer pan. Este anís que tiene este olor tan rico de hacer pan, galletitas, este es el que vamos a usar. No anís estrella, sino anís de esta clase. Tenemos también azúcar morena. Alguna persona me preguntó que qué era azúcar morena. El azúcar morena también le dicen azúcar de caña. Todos los azúcares vienen de la caña, pero es azúcar morena de caña. Se ve a veces así, puesto en las bolsas de azúcar. Pero todo el mundo conoce el azúcar. Pues azúcar brown, aquí para nosotros. Azúcar morena, que es la misma cosa. El azúcar morena es muy usada por las personas que no les gusta usar el azúcar blanca normal. Muchísimas personas les gusta incluso usar sus cafés, sus jugos, y le ponen un poquito de azúcar con esta azúcar morena. Entonces me preguntaron que qué era azúcar morena. Por otro lado tengo azúcar, hablando de azúcar, un poquito de azúcar de oro. A estas alturas que hemos traído tantos rituales, ya deberían de tener ciertas cosas en su despensa. Deberían de tener desde un azúcar morena, un azúcar plateada, un azúcar de oro, un azúcar candy también. Es muy importante que vayan llenando su despensa para hacer sus rituales. Nada viene por magia, nada viene porque cae del cielo así. Porque así tenemos que hacer algo para nuestros pedidos, para nuestras peticiones. Pues el azúcar morena, azúcar candy, todos estos azúcares ya los deben de tener en su despensa. Tengo también acá una hoja de laurel. Vamos a buscar una hoja de laurel que esté entera, si enterita, que no tenga un solo rotito en ninguna parte, que esté sana la hoja de laurel. Como ven, una hoja de laurel tiene el frente y tiene también atrás. Pues acá en el frente vamos a hacer como una petición. Solamente ponemos poquita palabra. Como ponemos acá su nombre y el apellido. Y puede poner también escrito, quiero abundancia, amor, salud, dinero, prosperidad, trabajo. Todo eso que quieran lo pueden escribir aquí en la hojita de laurel. Bueno, para empezar, vamos a poner la hojita de laurel ya que está escrita, con lo que hemos pedido, con lo que hemos deseado. La ponemos acá en el fondo de la copa. Ahora también vamos a poner, acá ponemos el azúcar. Pongo también aquí que es el anís, lo dejamos para lo último y también el ajonjolí se queda para lo último. Solo ponemos el trigo acá y el azúcar. Azúcar morena, el azúcar dorada si tienen. Si no tienen azúcar de oro, no se preocupen. Basta que le pongan el azúcar morena, que tiene que llevar azúcar morena. Si no tienen azúcar morena, le pueden poner también miel de abeja. Tiene que llevar algo dulce. Porque el café se endulza con azúcar o algunas personas lo endulzan con miel. Una vez que tenemos todo listo acá, agregamos entonces el café. También tengo aquí las mechitas con las que vamos a poner las mechitas de aceite para hacer nuestra vela. Y tengo acá aceite de girasol. Lo he dejado así, siempre lo separo, pero lo he dejado así para que vean. Que dice aceite de girasol. Dice sunflower. Esto es para nosotros acá, pero esto es aceite de girasol que vamos a usar en esta lámpara. Es muy recomendable también usar el aceite de oliva. Si no tienen aceite de girasol, aceite de oliva. En este caso, porque la girasol también, pues tiene también algo espiritual. Y bueno, ponemos acá todo junto. Una vez que tenemos acá todo esto mezclado, le ponemos el café. Vamos a poner café, por lo menos una media copa de café le ponemos. Aquí tenemos café. Como ven, hay bastante café aquí. Y una vez que le ponemos el café, entonces con una cuchara de madera o un palito de madera puede ser, lo vamos a mezclar todo así en forma de amanecilla del reloj. Que quede todo mezclado, que esta lámpara nos traiga muchas cosas buenas, mucha prosperidad. Y vamos a ir pidiendo lo que queremos, de manera que todo se mezcle, no importa cuántas vueltas le den, pero que quede mezclado. Ahora bien, aquí vamos a poner aceite. Este aceite lo ponemos acá ahora para llenar de aceite. Aquí le ponemos aceite suficiente, aunque queremos que la lámpara también dure muchísimo. Por eso le ponemos suficiente aceite. Entre más aceite lleva, más le va a durar su lámpara. Y le pueden estar poniendo, aunque esté la mechita de aceite encendida, le pueden poner por un lado poquitos de aceite, para que no se gaste y siga la lámpara encendida. En algún momento la mechita tiene que apagarse por completo porque ya no da más. Entonces la quitamos cuidadosamente y la ponemos otra nueva. Así es que tenemos aquí, ahora que tenemos todo acá, entonces le agregamos acá, en forma de la manecilla de reloj, nuestro anís que es de hacer pan. Le ponemos aquí arriba el anís de hacer pan. Y entonces le ponemos aquí también el ajonjolí aquí arriba, que ya está precioso. Así va a quedar nuestra lámpara, como la ven. Preciosa, preciosa está nuestra lámpara. Esta lámpara que está aquí, bien linda, y una vez que la vamos a encender, va a tener un aroma y un olor bien rico. Ahora tenemos que poner acá, para poner nuestra mechita de aceite, para encender esta vela. Esta veladora puede durar toda la semana, si la cuidan y le están poniendo aceitito, para que se mantenga toda la semana. La pueden hacer desde el día lunes o el día domingo. La van cuidando para que dure el máximo tiempo de días que puedan mantenerla. También esta vela lleva una cinta de color amarillo, o de color verde, de color naranja, o bien sea dorada también. Y también tiene una llave. Si la tenemos acá en la copa, podemos amarrar aquí la llave con la cinta. Si no tenemos la copa, que tenemos un recipiente así de vidrio como este, puede ser también. Entonces lo que hacemos es que ponemos un plato, y alrededor de la copa, o del recipiente de cristal, ponemos nuestra llave también con la cinta. Ahora les voy a explicar bien, para que puedan hacerlo muy bien. Ya lo ocupamos esto, lo ponemos aquí. Entonces vamos acá a poner la llave, como yo tengo acá la copa, entonces yo sí puedo poner la llave. Tengo aquí, entonces la amarro, le pongo por acá, pensando siempre que queremos abrir la prosperidad, que venga la abundancia, aquí están las llaves para abrir estas puertas de la abundancia y también de la prosperidad. Le hacemos un lacito por acá, para que quede bonita nuestra copa. Y bueno, ya está lista. Y va a quedar acá, así bien bonita nuestra copa hecha. Acá también vamos a poner, aquí tengo la mechita que vamos a poner acá. Todas estas cajitas que se compran con estas mechitas de aceite, vienen con algo así. Que es el que ponemos en el aceite, para luego poner la mechita de aceite. Ya les he enseñado en otras ocasiones, que si no tenemos esto así, de esta forma, podemos hacer una cartulina, con algunos cerillos que estén allí cruzados, de manera que podemos ingeniarnos, como hacer algo así parecido, como un triángulo, para que podemos poner también nuestra mechita hasta de algodón. Yo les he enseñado mucho ya, como hacer las mechitas de algodón, para que puedan también encender su vela. De manera que si no la hacen, no es porque no puedan conseguir la mecha de aceite. Porque si no tienen estas mechitas que las venden, y son baratísimas también, pueden hacerla ustedes mismos, con una cartulina y algodón. Que de hecho salen maravillosas, porque el algodón se va a impregnar bastante del aceite, y por lo tanto duran muchísimo más, que duran las velas estas que se compran. Así que ponemos acá, esto aquí arriba, yo hago un espacio, y pongo acá. Y ahora, aquí tengo las mechitas que vienen acá de esta forma. Así es como vienen, así de esta forma vienen estas mechitas. Entonces yo pongo aquí, el hoyito que tiene esto acá, y lo vamos a encender. Estas velas son muy usadas, desde la antigüedad, de toda la vida, de muchos siglos. Se ha usado, esta es una de las velas más conocidas, más viejas, que se conocen cuando se hacían los altares anteriormente. Todas las personas que eran muy creyentes, que tenían también esta costumbre de ofrecer veladoras, ofrecían mucho estas velas, y de ahí también viene esta costumbre de hacer nuestras velas de aceite. Aparte, pues cuando tenemos esta comunicación espiritual, nuestros espíritus mismos nos piden esta clase de velas. Es una manera de alimento también, para los espíritus que estamos ofreciendo, para nuestros ancestros. De hecho, esta de café es muy buena, por eso la estamos ofreciendo, para atraer la prosperidad. Como les digo, el café es bastante místico y espiritual. Ahora bien, yo tengo un plato acá, para que la vela no esté sola, y no quede sola en una mesa o en un mantel. Yo pongo el plato, y encima del plato pongo la veladora. También de otra forma es que si ustedes no tienen una copa así, para hacerla como yo la he preparado, y tienen un recipiente como este, que les he enseñado, ponemos el recipiente acá, una vez que tenemos toda nuestra veladora preparada, ponemos la cinta por todo el redor, dejando la llave para el frente, viendo hacia el norte, y ya tenemos esta vela para ofrecer. También puede servir así, no necesariamente tienen que tener la copa. Yo, porque tengo la copa, la estoy ofreciendo acá en la copa para enseñarles. Entonces, una vez que ya tenemos todo aquí, vamos a encender, aquí tengo unos cerillos, para ya encender nuestra vela, y ofrecer esta vela a todos nuestros guías, a nuestros seres que les gusta el café, que les guste este tipo de velas. Aquí tenemos, ya. Entonces, también puede haber una manera de hacer una petición por escrito, si quieren hacer un papelito por escrito, hacen un papel por escrito, y lo ponen también aquí debajo de la vela, ya sea de una copa, o ya sea de esto u otro, lo pueden poner la petición abajo y también la copa arriba. De esa manera ya están bien seguros que esa petición va a llegar a donde tiene que ir universalmente, el universo nos va a escuchar con la petición que hemos hecho. Entonces, también pueden hacer una petición por escrita. Cuando se termina la vela, siempre estas peticiones hay que quemarlas y que se las lleve el viento a la ceniza. Cuando se termina esta vela, que ya no le vamos a dar más uso, que ya tiene por lo menos una semana que la hemos encendido, ella dura muchísimo, lo único que tiene que estarse manteniendo es con el aceite. Entonces, vamos a coger todo lo que tiene la vela, menos la plantecita esta donde se pone la mechita, esa la sacamos para limpiarla, lavarla y guardarla para otra vez. Entonces, todo lo demás lo ponemos por una planta frondosa, por un jardincito, la tiramos en la raíz de un árbol, porque esto es de prosperidad y tenemos que ponerlo en lugares frondosos, para que pueda también venir todo eso que nosotros estamos pidiendo a la naturaleza, al universo, que nuestros guías, que nuestros ancestros, que todas estas cosas buenas de prosperidad y abundancia vengan con nosotros. Esta es una vela que quien la ofrece de corazón, quien la ofrece de aquellas ganas de hacer esta veladora para sus guías, para nuestros ancestros, para Diosa Fortuna, si se la quieren también encender a Diosa Fortuna, se la pueden ofrecer. De esta forma, no tienen ni que hablar mucho, es que solamente los ingredientes que lleva, ya estamos dando esta dadiva a estos seres espirituales que les gusta el café, que les gusta el anís, que les gusta el ajonjolí y todo lo que le hemos puesto. Es un alimento para estos seres. Entonces, de esta forma, nosotros estamos dando también esta dadiva. Hay muchos seres de luz que se alimentan con las llamas de las velas, también les gusta cuando les ponen las flores, porque se refresca el ambiente. Hay otros que les gusta que les pongan también comida, hay muchos seres que se les ofrece comida también, y en este caso, muchísimos también que aceptan nuestras lámparas de aceite como alimento. Y eso viene para nosotros multiplicado, porque se ponen muy contentos cuando les ponemos estas dadivas. El universo nos corresponde muy bien, conspira a nuestro favor, y además de eso, es una energía que emanan estas lámparas a nuestro alrededor de manera increíble. Por eso se los aseguro que les va a gustar y les va a traer mucha prosperidad. Tengo muchísimas personas que viven haciendo la vela de piña muy seguido, porque les ha dado muy buen resultado. Así es que también hay de calabaza y de muchas otras en el canal, aquí en el canal de Buena Victoria, que también es su canal, allí hay muchas clases de velas que están hechas de aceite. Así que ya deben estar más familiarizados con este tipo de velas de aceite. Una vez que ya la tenemos ya listo, le podemos encender un incienso también, para que ella se purifique más si quieren encender un incienso. No hay necesidad, pero si quieren ofrecerla y ponen un incienso ahí mismo también, lo pueden hacer donde la vayamos a poner la vela en un altar, donde la vamos a llevar, ahí vamos a poner un incienso también. Hoy les traje de regalo esta veladora. Vamos a poner ahora el incienso y eso lo pueden hacer opcional. Si quieren encender el incienso, lo pueden poner a la hora de ofrecer su vela, o ponerla en una mesa, o en su altar, donde la quieren poner, y también pueden encender un incienso. Eso es opcional si quieren, pero la vela en sí tiene mucho poder, para poder servir para muchísimo. Esta es una vela muy poderosa. Aquí tengo un incienso, el cual voy a encender, para que vean que le podemos poner un incienso también, a la hora de ofrecer nuestra vela, para que este incienso también se encienda, y nos ayude a purificar más nuestro ambiente, y todo tenga más poder. Así que vamos a encender este incienso. Y también podemos ponerle tres veces, que siempre me gusta el número tres, y tres veces tres, y por el poder del tres. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, como es el número tres. Entonces ponemos acá un poquito de incienso, para que se purifique más, coja más fuerza, más poder, ofrecida nuestra vela de prosperidad y de abundancia. Igual podemos levantar nuestra vela, y la ofrecemos también al universo, a todos los guías espirituales, nuestros ancestros, a todos estos seres de luz, de prosperidad, de abundancia, para que venga el éxito a nuestras manos, y que nuestra petición sea escuchada. Esto lo hacemos de esta forma, y ya la ponemos a que ya esté consumiéndose. Si se la van a ofrecer a Diosa Fortuna, pues le hablan a Diosa Fortuna, y se la pueden ofrecer. Esta es una veladora que la pueden ofrecer, amablemente, a cualquier ser espiritual que ustedes quieran. Siempre y cuando sean seres de abundancia y de prosperidad, que estamos pidiendo abundancia. Acá, con esta vela, estamos solicitando este favor de llenarnos de prosperidad y de abundancia. Saben que aquí siempre tengo el enlace de la página web, para que puedan tener información a qué hora se atiende, de qué días son los días de consulta, también las horas de distancia, de acuerdo a donde usted se encuentra, de cerca, de larga distancia. Toda esa información usted la puede conseguir en la página web. Igual, también tienen aquí un email, para que puedan escribir su email, y solicitar alguna cita, preguntar algo por medio de algo que escriban con este email, que les puedo aquí también dejar como enlace debajo de estos videos. Todos los comentarios de los videos, escríbanos debajo del video. También, si alguien me pregunta algo, y yo no he podido contestarle a tiempo, algunos de los que ya han visto bien el video, también le pueden contestar. Así es que yo quiero que se lleven bien, y que sean una gran familia, y que se ayuden unos a los otros. De eso se trata este canal, de venir por este camino, repartiendo bienestar. Gracias a todos por estar aquí, gracias por sacar un ratito de su tiempo, para hacer estos rituales también, y que les traiga mucho bienestar. Gracias, y muchísimas bendiciones para todos. Les habló Moira Victoria, Clarividente, y Guía Espiritual. ¡Gracias!